Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, deseándote mucha, pero mucha buena vibra, mucha, pero mucha prosperidad. Vamos con Virgo. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Virgo. Virgo, tienes el ocho de espadas. Tienes la fuerza. Tienes el diez de espadas. No hay enemigo chiquito. Tú te vas a enfrentar a una persona que vas a salir victorioso, victorioso. No hay enemigo chiquito, pero tú te vas a enfrentar a una persona que vas a salir victorioso. Vas a salir victoriosa. Veo que hoy vas a ver a una persona que tenías tiempo que no veías. Vas a reencontrarte con una persona que tenías tiempo que no veías. Y veo que aquí veo que tú le vas a confiar a alguien algo de tu vida íntima, algo de tu vida personal, algo de tu vida más que personal. Al final, al final, esta persona, para ganar adectos, para ganar indulgencia, para hacérsela ver que es lo mejor del mundo. Veo que aquí esta persona va a comentar sobre tu vida. Hay un ángel, hay un ángel que hoy te acompaña porque tú tienes que firmar un documento. Tú vas a firmar un documento. Tú vas a plasmar tu firma en un documento. Un ángel te va a acompañar en esa firma para que no cometas un error, para que evalúes, analices, revises, revises lo que tú vas a firmar. Espadas, 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 la fuerza. Veo que tú estás a veces como cansado, como cansada y a veces te ponen de mal humor. Algunas cosas te molestan. Algo está afectando a tu familia. Algo está afectando la estabilidad de tus seres queridos. Algo está afectando la relación que tú tienes con las personas que amas. Alguien va a poner un dinero en tus manos. Es un dinero que tú vas a cuidar. No lo puedes gastar, pero tienes una deuda. Tienes una deuda confiando en que pronto vas a recibir un dinero. Vas a gastar este dinero que no es tuyo y después se te va a presentar un problema. Tú vas a terminar una relación con alguien. Que esa persona o discúlpame o tú estás con esa persona porque no tiene dónde a dónde ir. O tú estás con esa persona porque no sabes qué hacer. O tú te vas a ir del brazo de los brazos de esa persona porque moralmente no te valora. Moralmente no te trata bien. Sus palabras tienen tus sentimientos. que no adora. Pero la persona te va a dar comodidad. Pero la persona te va a dar comodidad. Pero la persona te da comodidad. Hay alguien que poco a poco se va a ir ganando tu cariño. Alguien poco a poco se va a ir ganando tu cariño. Y esta persona no la amas, no la quieres, no lo quieres, no lo amas. Pero esta persona se va a ganar tu cariño. El arcano de la muerte. Algo está mal. Algo está mal. Alguien está buscando la manera, la forma de enviarse un espíritu perturbador. Tú a veces sientes que tú no eres la misma persona. Usted a veces siente que algo no está normal en tu vida. Usted a veces siente que tú no eres tú. Tú a veces sientes como que caramba, Dios mío, ¿a lo que te ha pasado? No soy yo. Te están fumando tabaco, te están poniendo velas, te están alumbrando, tienen una lámpara, tienen una protección, tienen un resguardo. Algo te están haciendo. Algo te están haciendo. Y te digo, hay un hechizo. Hay algo esotérico. Hay algo que no te da la paz y no te da la tranquilidad que te mereces. Bastos, bastos, oros, bastos, oros, bastos, oros. Veo que o tú recibes una herencia, usted sobra una herencia, a usted le dan una herencia, usted va a tener una herencia en sus manos o vas a tener una herencia que te va a fortalecer. Vas a tener una herencia que te va a fortalecer. Es un dinero. Veo que alguien va a poner un dinero en tus manos que tiene que cuidar. Bastos. Tienes que tener cuidado con tus emociones porque veo que vas a estar como desequilibrado. Vas a estar intensamente emotivo, emotiva. Hay algo que a nivel espiritual te está perturbando. Hay algo que a nivel espiritual te está causando estragos. Oros, bastos, bastos. Veo que aquí un familiar que va a dar un mensaje de texto por WhatsApp o por una red social o por una plataforma digital. Algo tiene que ver con un abogado, algo tiene que ver con unos papeles, algo tiene que ver con la firma de un documento, algo tiene que ver con una con una identidad, algo tiene que ver con un pago. Que cuidado usted, amiga, amigo del signo de vidrio, se vaya a refugiar en los brazos equivocados, vayas a caer en una lengua complicada, en una lengua complicada. Tú sientes una presencia espiritual. Tú sientes que los latidos de tu corazón. Por otro lado, bastos, bastos, oros, vas a conseguir este préstamo que tanto necesitas. Si ven que la pantalla queda en negro, es porque tenemos algunas fallas con el Internet. Estoy viendo que hay una falla en el Internet. Si ven que se pone la pantalla en negro, es porque se cae el Internet. Se tardo aproximadamente tres o cuatro minutos para restablecerlo. Para que entonces no se vayan, pero para que sepan. Eso puede pasar en cualquier momento. En la parte de la salud, oros, los enamorados, espadas, tanto discutir, tanto confrontar con tu pareja que altera los nervios. Tanto discusiones, tantas discusiones, tantos conflictos, tantas conversaciones acaloradas, el estrés, la angustia, las andas acelerado. Andas acelerada. O sea, en la parte de la salud. Cuidado que por andar apresuradamente, por andar corriendo, que vayas a dar un fuerte golpe en la rodilla. Y de repente vaya a ser un poco complicado porque tengas que usar un medicamento o tengas que hacerte una filtración para sacarte el líquido de la rodilla. Cuidado con una dolencia. Si tienes pensado viajar por avión. Y sufres de la tensión. Tienes que usar media de compresión. Acuérdate que la subida en avión puede causar ciertos problemas. Y más si duras mucho tiempo sentado, tienes que levantarte. Tienes que levantarte o algo o respirar. En la parte económica, en la parte económica. O sea, tenga mucho cuidado usted por ayudar a alguien, se meta en un problema financiero, tenga que tomar una decisión. Por ayudar a una persona, tengas que sacrificarte tú. O sea, que para que la persona pueda mejorar. O sea, tú tienes que sacrificarte. No, eso no puede ser posible. O sea, que tú para ayudar a una persona, tengas que sacrificarte. O sea, tengas que poner tu dinero en mano de alguien que no te conviene. O sea, tú has querido levantarte, tú quieres levantarte, tú quieres prosperar, tú quieres tener éxito, tú quieres tener abundancia, tú quieres tener riqueza. Pero vas a sacrificar por alguien que no vale la pena en la parte económica y tú vas a perder tu dinero en la parte laboral. En la parte laboral. Yo quiero que tú te sientes analizar bien lo que está pasando con tu trabajo. A usted le van a ofrecer que se retire de una empresa para que se vaya a trabajar a otro lugar. Pero resulta. Pero resulta. Que cuando te retires de esta empresa. Cuando te vayas de esta empresa. Te quedas sin empleo. Porque la otra persona va a encontrar a alguien. Y después te va a decir con su cara bien lavada. Mira, no, bueno, te estábamos esperando, pero tú no viniste. Contratamos a otra persona. Te quedas sin el chivo y te quedas sin el mercado. Entonces, en la parte laboral. Más vale pájaro humano que 100 volantes. Antes de tomar una decisión. Firme contrato. ¿Me explico? Entonces, bastos y espadas. Si estás seguro que te va de una empresa. Firma tu contrato. Hazte tú. Tu periodo de 15 días. Y luego te retiras. Bastos. En la parte de la empresa. Veo que quieres montar tu propio negocio. Montar tu propio emprendimiento. En el amor. No me des espadas. Copas. Copas. La estrella. Tú y tu pareja. Están casados maravillosamente bien. Pero a mí no me puedes decir que son felices. Algo está pasando en tu relación. Están juntos, pero no revueltos. Están juntos. Se aman, pero hay algo que está afectando la relación. Porque aquí dicen. Tú estás descontento. Usted está descontento. Usted se siente mal. Algo está fallando. Algo está propiciando una ruptura. Un resquebrajamiento. Una separación. Un rompimiento de tu relación amorosa. Tú sientes que tu relación está más allá. O de repente te casaste con alguien. Que te había divorciado de alguien. Aquella pareja. Que tiene hijos de tu pareja. O de tu pareja. Está interviniendo psicológicamente. En la actitud de tus hijos. O de los hijos de esa persona. O. Ustedes se casaron y tienen hijos. Aquí algo está interfiriendo. En tu relación amorosa. Y te puedo asegurar. En el amor. En el amor. Aquí Virgo. Alguien le está lanzando hechizos a tu foto. Y fue a la casa de un psíquico. Una psíquica. Con que tiene un altar. Un caldero de paloma y hombre. Donde le están fumando tabaco. Y le están lanzando los humos del tabaco. A la foto tuya. Para que ande desesperado o desesperado. Solteros. Espadas. Cuídate la salud. Cuídate la salud. Cuidado usted. Vaya a malinterpretar a una persona. Se vaya a dañar una amistad. Por culpa de un chisme. Por culpa de una mala interpretación. Se vaya a dañar una amistad. La persona que usted creía. La persona que usted pensaba. Que era especial en su vida. Esta persona. Está siendo desleal con usted. Soltero. Soltera. Veo que vas a tener una presencia espiritual. Veo que también vas a conseguir ese préstamo. Que tanto vas a necesitar. Para levantar tu negocio. A través de alguien que tú no conoces. Vas a recibir un mensaje espiritual. Donde Dios te habla. Sin que tú te des cuenta. Divorciado. Divorciada. Vas a tener un importante reencuentro entre amigos. Vas a reencontrarte con amigos del pasado. Se van a ver que tenían tiempo que no se veían. Espadas. Una amiga tuya va a dar a luz a una criatura. Vas a querer ir a visitarla. Alguien que está casado con una persona. Dice que se está divorciando. Pero es mentira. Porque tiene amores con esa persona. A ti de intimidad con esa persona. Y a ti te está confiando. Te está enamorando. ¿Por qué? Porque quiere lo único que quiere contigo es llevarte a sus aposentos. Tener un trío amoroso. No un trío, un cuartete. ¿Por qué? Porque se paga copas. Usted va a estar envuelto. Divorciado, divorciado. En una relación de una tercera persona. Además, divorciado, divorciado. Divorciado, divorciado. Tenga mucho cuidado. Que usted tenga. Usted se divorció. Tengan hijos. La pareja de tu expareja. Este mal influenciando. A tus hijos. O vaya a querer mal influenciar a tus hijos. En algo que tú no quieres. O en algo que tú no aceptas. Veamos. Saludos, señor Raúl Ramírez. Bendiciones. Carla, ¿cómo estás tú? Tony Ochoa. Saludos, saludos. Bendiciones. Vamos a ver. Melisa. Janet Rodríguez. Wow, Janet Rodríguez como la. Como Janet Rodríguez de Topacio. De la novela. Veamos. Janet Rodríguez. Diez. Diez del año 1916. Diez del año 1916. Yané Rodríguez. Entonces. Uno, uno. Diez. Trece. Dos, uno. Cuatro. Dos, cinco, siete. Yané. Te pregunto, Yané. Tú tienes una hija. Que tiene entre siete y diez años. O sea, una niña. Un adolescente. Porque aquí habla. La adolescente. Cuidado. Con quien habla por el celular. Cuidado con quien chatea con el celular. Cuidado con quien. Qué es lo que talquea. Revisa algo. Y por otro lado. Vas a usar lente porque vas a tener problemas en los ojos. Te va a dar como un cierto dolor de cabeza. Migraña. Algo de tanta tensión y preocupación que tiene en tu cabeza. Yané Rodríguez. Veamos. Una ayuda espiritual. Espadas. Alguien a través de brujería. Te separó de una persona. Alguien a través de tabaco, vela, rituales. Creó un conflicto con una persona que tú amabas, que tú querías. Espadas. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo reciba. Y te vas a levantar. Señoras y señores. Ya regreso. En tu canal de YouTube. Vamos ahora con. Libra. Vamos con los amigos y amigas del signo de Libra. Por favor, es bueno que comenten. Hagan su comentario. Sobre lo que yo les estoy diciendo. Porque eso motiva.